pensabas que se estaba terminando todo que las cosas no iban a resultar pues no yo veo aquí un triunfo yo veo aquí este éxito este haz de oros trae muchísima suerte muchísima prosperidad amiga o amigo del signo tauro te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal de las cartas del tarot zen para saber cómo está el dinero el trabajo las finanzas personales etc mi nombre es julio aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti tauro escúchalo hasta el final eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general en tal virtud si algún elemento de este mensaje no se corresponde con tu vida debes dejarlo fluir dejarlo ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo muy bien tauro vamos a ver cómo está esta semana desde el 19 hasta el 26 de abril de 2023 en materia de trabajo de dinero para algunas personas de tauro vamos a ver para algunas personas de tauro 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 tú que estabas esperando abrir ese negocio ese emprendimiento ese trabajo autónomo esta sea esta semana se abren las puertas yo sé que parecía que las cosas estaban mal que no se iban a dar que no tenías las herramientas los recursos los elementos que necesitas para ese emprendimiento pues esta semana sí sí caen en ti esos elementos que tú necesitabas para tu emprendimiento para tu para tu trabajo autónomo para tu negocio yo veo que esta semana vas a celebrar ese inicio de tu negocio si es que tú ya tienes un negocio me habla de buena suerte de recuperación porque esta carta me este 5 de copas siempre me da la impresión de que algo se ha perdido quizás perdiste un cliente importante sin embargo va a volver a ti además las cosas están estables todavía pese a que algo se ha perdido hay algunos elementos que son estables que son firmes son fuertes para que tu desarrollo en tu emprendimiento en tu trabajo autónomo se siga dando de acuerdo muy bien veamos de trabajo autónomo a dónde te puede llevar que te puede traer mira este crecimiento mira este desarrollo económico este emprendimiento es bueno para ti tauro por favor no te des por vencida no te des por vencido sigue en tu trabajo que las cosas van a resultar bien vas a tener muchas muchas satisfacciones de tu trabajo autónomo de acuerdo eso para algunas personas de tauro vamos a ver para otras personas de tauro que me dicen las cartas en materia de dinero y de trabajo mientras yo sigo mezclando las cartas te quiero hacer una invitación tauro los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de youtube solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas y yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti así que te recomiendo que te suscribas al canal y que actives el botón de notificaciones que es ese botón que tiene la imagen de una campana de esa forma youtube te va a informar en cuanto inicie la transmisión en vivo y no te la vas a perder ok nos vemos entonces los martes y los viernes tauro vamos a ver qué más me dicen las cartas uy uy qué bien qué bien qué bien qué bien tauro para algunas personas de tauro y espero que sea tu caso espero que sea tu caso tauro esta semana yo veo un triunfo un triunfo muy importante para ti un contrato que se firma algo que inicia con una persona con quien tú habías tenido algún tipo de discusión no habías pensabas que se estaba terminando todo que las cosas no iban a resultar pues no yo veo aquí un triunfo yo veo aquí este éxito este as de oros trae muchísima suerte muchísima prosperidad y este cuatro de vas este seis de bastos perdón el triunfo el triunfo frente a una larga batalla y esa larga batalla si te causó sufrimiento te causó tristeza pero esta semana se soluciona vas a tener madurez tranquilidad para aceptar ese contrato ese contrato con esa persona que no con la que no estabas muy contenta muy contento parecía que las cosas iban a marchar mal con esa persona con ese cliente con esa empresa pero no marchan muy bien esta semana se soluciona todo espero que sea tu caso de verdad porque es una lectura muy 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 buena este as de oros me augura muchísima suerte muchísimo éxito mucha prosperidad tauro mucha prosperidad para ti en esta semana inicia mira este triunfo que se da este triunfo es en esta semana y esta prosperidad esta abundancia va a darse de aquí en un buen tiempo durante un buen tiempo me refiero vas a tener suficiente para vivir bien para incluso tener ahorros así que a trabajar duro a trabajar duro tauro vamos a ver para otras personas de tu signo de tu signo tauro que me dicen las cartas de tarot en materia de trabajo y de dinero mientras sigo barajando las cartas te quiero pedir algunas cosas mira si es que este vídeo te parece positivo te parece interesante ayúdame con un me gusta le ayuda mucho al canal y me ayuda mucho a mí personalmente porque me da más ánimos más entusiasmo para seguir en esta misión de vida también te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje cuéntame desde dónde me estás viendo y si esta lectura está resonando contigo yo leo absolutamente todos los mensajes y trato de responderlos todos también así que para mí va a ser muy muy bonito encontrar un mensaje tuyo por último mira hay mucho contenido en el canal cada semana hago las lecturas semanales con respecto al dinero con el tarot zen los entre semana y el fin de semana hago lecturas con el tarot dorado sobre el amor salud y también dinero y trabajo así que hay muchos vídeos te agradecería mucho que los compartieras con tu familia con tus amigos con personas a quienes tú crees que les pueden servir estos mensajes ok tauro vamos a ver para esta semana del 19 el 26 de abril con uy y seguimos con la buena racha seguimos con la buena racha yo creo que toda mi gente linda de tauro va a pasar una semana estupenda en materia de trabajo y de dinero con este mago empezamos con este mago que tiene las herramientas los conocimientos la experiencia para lograr todos los cambios que quiere en su vida ok tú tienes todo lo que necesitas tienes tu inteligencia tienes tu experiencia tienes las herramientas para lograr todos los cambios positivos que tú quieras hacer a tu vida pero mira no es tan fácil como soplar y hacer botellas requiere trabajo requiere esfuerzo requiere sacrificio ok esta carta me dice que te sigas sacrificando que sigas esforzándote porque mira esta paz esta prosperidad esta abundancia que está esperando por ti que va a llegar a ti pero que requiere paciencia y requiere perseverancia igual que este personaje esta mujer embarazada necesita esperar por nueve meses y necesita cuidarse cuidar su salud y cuidar la salud de su bebé de la misma manera tú debes cuidarte debes cuidar el trabajo que estás haciendo si es un emprendimiento tu emprendimiento si es tu negocio tu negocio tu negocio si es tu trabajo cuida tu trabajo esfuerza te haz lo mejor lo mejor que puedas y vas a ver que esa prosperidad esa abundancia llegan a ti de acuerdo mira una lectura muy 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 bonita muy positiva para todas las personas del signo tauro con esta con esta situación que parecía perdida que parecía ya terminada que no se iba a dar ese emprendimiento este negocio que esta semana se abren las puertas para que se dé para que inicies ese emprendimiento ese trabajo autónomo ese negocio vas a celebrar esta semana ese esa inauguración de tu negocio ok para otras personas de tauro yo veo una semana fabulosa con muchísima prosperidad mucha abundancia un triunfo sobre la adversidad y principalmente yo veo un contrato con una persona con una empresa con la que tú habías tenido cierto miedo ciertas dificultades cierto temor de que no se diera esta situación este contrato pues si se va a dar una buena noticia una grata noticia para ti tauro para esta semana y finalmente para otras personas de tauro yo veo mucha capacidad mucha mucha capacidad mucha experiencia inteligencia que sumado a un trabajo arduo a un trabajo sacrificado si te van a traer toda esta prosperidad toda esta abundancia que tú necesitas que tú deseas y sobre todo que tú mereces tauro te quiero enviar una bendición muy muy grande para esta semana y claro para siempre tauro también te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo pero con las cartas del tarot dorado y este ritual que está en mi canal secundario espero que también te suscribas ahí como siempre recuerda cultivar la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos en otro vídeo chao